Mar y Pepa, Nieto en Noche de Gigante. En la juventud puedes encontrar la forma de ser feliz. Disfrútala paso a paso, es fácil para ti. Si el ritmo está en mi cuerpo y si con él nací, en cada movimiento está diciéndome que sí. Solo es cosa de sentir para ser feliz. No importa cuánto, cómo y dónde, siempre es así. Es mi piel, lo sé, es más fuerte que yo. Mi raza, mi piel, me persiguen, es más fuerte que yo. Mi raza, mi piel, me persiguen, es más fuerte que yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!